Tiempo de siembra y cosecha. Neville Gotthard. En las siguientes redacciones he tratado de indicar ciertas maneras de acercarse al entendimiento de la Biblia y a la realización de tus sueños. A fin de que no seáis perezosos, sino seguidores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas, Hebreo 6, 12. Muchos de los que disfrutan los viejos y familiares versículos de las escrituras son desalentados cuando ellos mismos tratan de leer la Biblia como leerían cualquier otro libro, porque es entendible que ellos no entienden que la Biblia está escrita en el lenguaje del simbolismo. Sin saber que todos sus personajes son personificaciones de las leyes y funcionamientos de la mente y que la Biblia es psicológica en lugar de historia, ellos enroscan sus mentes sobre el tema durante algún tiempo y luego se dan por vencidos. Es todo demasiado místico. Para poder entender el significado de su imaginería, el lector de la Biblia debe estar imaginativamente despierto. De acuerdo a las escrituras, nosotros dormimos con Adán y despertamos con Cristo. Es decir, nosotros dormimos colectivamente y despertamos individualmente. Entonces Dios el Señor hizo caer a Adán en un sueño profundo y, él dormía, Génesis 2, 21. Si Adán, o el hombre genérico, está en un sueño profundo, entonces sus experiencias, tal como fue grabado en las escrituras, deben ser un sueño. Sólo aquel que está despierto puede contar su sueño, y sólo él podrá entender que el simbolismo de los sueños puede interpretar el sueño. Y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros, mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Lucas 24, 32. La Biblia es una revelación de las leyes y funcionamientos de la mente expresadas en el lenguaje de aquel reino de dimensión desconocida al cual nos vamos cuando dormimos. Dado a que el lenguaje simbólico de este reino de dimensión desconocida es prácticamente el mismo para todos los hombres, los recientes exploradores de este reino, la imaginación humana, lo llaman el inconsciente colectivo. El propósito de este libro, sin embargo, no es darte definiciones completas de los símbolos bíblicos ni interpretaciones exhaustivas de sus historias. Todo lo que espero haber logrado es haber indicado el camino por el cual tengas más probabilidades de éxito en realizar tus deseos. Todas las cosas que desees puede ser obtenido sólo a través del consciente ejercicio voluntario de la imaginación en directa obediencia a las leyes de la mente. En algún lugar dentro de este reino de la imaginación existe un estado de ánimo, un sentimiento del deseo cumplido que, si se lo apropia, significa el éxito para ti. Este reino, este edén, tu imaginación es más vasto de lo que conoces y recompensa a la exploración. Te doy el extremo de una cuerda dorada, tú debes enrollarla hasta hacerla un ovillo. Capítulo 2. Los cuatro poderosos. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos, Génesis 2, 10. Cada uno tenía cuatro caras, Ezequiel 10, 14. Yo veo cuatro hombres sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios, Daniel 3, 25. Cuatro poderosos que están en cada hombre, Black. Los cuatro poderosos constituyen la y oidad del hombre, o Dios en el hombre. Existen cuatro poderosos en cada hombre, pero estos cuatro poderosos no son cuatro seres separados, separados el uno del otro como lo están los dedos de sus manos. Los cuatro poderosos pueden ser igualados con los cuatro caracteres hebreos, Yod, E, VAU, E, de derecha a izquierda, que forman el misterioso nombre de cuatro letras del poder creativo, Yahweh o aún ocasionalmente conocido como Jehová, combinando desde su interior las formas pasadas, presentes y futuras del verbo ser. El tetragrammatón es reverenciado como el símbolo del poder creativo en el hombre, y osó las cuatro funciones creativas en el hombre extendiéndose para realizar en el fenómeno material real, cualidades latentes en sí mismo. Podemos entender mejor los cuatro poderosos al compararlos con los cuatro personajes más importantes en la producción de una obra teatral. Todo el mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meramente actores. Tienen sus salidas y sus entradas, y un hombre en su tiempo interpreta muchos roles. De la obra Como a ti te guste, Acto 2, Escena 7, de William Shakespeare. El productor, el autor, el director y el actor son los cuatro personajes más importantes en la producción de una obra. En el drama de la vida, la función del productor es sugerir el tema de la obra. Esto lo hace en la forma de un deseo, como por ejemplo, desearía ser exitoso, desearía poder hacer un viaje, desearía estar casado, y así sucesivamente. Pero para aparecer en el escenario del mundo, estos temas generales deben ser especificados de alguna manera, y trabajados en detalle. No es suficiente decir, desearía ser exitoso, es muy ambiguo. ¿Exitoso en qué? Sin embargo, el primer poderoso solo sugiere un tema. La dramatización del tema se la deja a la originalidad del segundo poderoso, el autor. Al dramatizar el tema, el autor escribe solo la última escena de la obra, pero a esta escena la escribe en detalle. La escena debe dramatizar el deseo cumplido. Mentalmente, él construye una escena lo más parecido a la vida real, de lo que experimentaría si ya hubiese realizado su deseo. Cuando la escena es claramente visualizada, el trabajo del autor ya está hecho. El tercer poderoso en la producción de la obra de la vida, es el director. La tarea del director es vigilar que el actor permanezca fiel al guión, y hacerlo practicar una y otra vez, hasta que se haga natural en su rol. Esta función se la puede asemejar a una atención controlada y conscientemente dirigida, una atención enfocada exclusivamente en la acción que implica que el deseo ya ha sido realizado. La forma del cuarto, es como el hijo de Dios, la imaginación humana, el actor. Este cuarto poderoso realiza dentro de sí mismo, en la imaginación, la acción predeterminada que implica el cumplimiento del deseo. Esta función no visualiza ni observa la acción. Esta función representa el drama realmente, y lo hace una y otra vez hasta que tome todos los tonos de la realidad. Sin la visión dramatizada del deseo cumplido, el tema permanece como un mero tema y duerme por siempre en los vastos aposentos de los temas aún no nacidos. Y así también, sin la atención cooperante, obediente a la visión dramatizada del deseo cumplido, podrá, la visión percibida, obtener realidad materializada. Los cuatro poderosos son los cuatro cuartos del alma humana. El primero es el rey de Jehová, quien sugiere el tema. El segundo es el sirviente de Jehová, quien fielmente trabaja sobre el tema y lo convierte en una visión dramática. El tercero es el hombre de Jehová, quien fue atento y obediente a la visión del deseo cumplido. Quien trae a la divagante imaginación, de vuelta hacia el guión 70 veces 7. La forma del cuarto, es Jehová mismo, quien representa el tema dramatizado en el escenario de la mente. Haya pues, en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró como un robo el ser igual a Dios, Filipenses 2, 5 y 6. El drama de la vida es un esfuerzo en conjunto de los cuatro cuartos del alma humana. Todo lo que observas, aunque aparenta estar afuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortandad es tan solo una sombra, Black. Todo lo que observamos es una construcción visual ya planeada para expresar un tema, un tema que ya ha sido dramatizado, ensayado y actuado en otro lugar. Lo que estamos presenciando en el escenario del mundo es una construcción óptica trazada para expresar los temas que ya han sido dramatizados, ensayados y actuados en la imaginación de los hombres. Los cuatro poderosos constituyen la y oidad del hombre, o Dios en el hombre, y todo lo que ese hombre contempla, aunque aparenta estar fuera, son tan solo sombras lanzadas sobre la pantalla del espacio. Construcciones ópticas ya planeadas por la y oidad, para informarle sobre los temas que él ha concebido, dramatizado, ensayado y actuado dentro de sí mismo. La criatura fue hecha sujeta a la vanidad, para que pueda hacerse consciente de la y oidad y sus funciones, porque con conciencia de la y oidad y sus funciones puede actuar para un propósito, puede tener una consciente y autodeterminada historia. Sin conciencia, actúa inconscientemente y le llora a un Dios objetivo para que lo salve de su propia creación. Hasta cuando, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás, clamaré a ti, violencia, y no salvarás. Habacuc 1, 2. Cuando el hombre descubre que la vida es una obra la cual él mismo está escribiendo consciente o inconscientemente, él dejará la ciega autotortura de juzgar a los demás. En vez de eso, él reescribirá la obra para moldear a su ideal, porque se dará cuenta que todos los cambios en la obra deben venir de la cooperación de los cuatro poderosos dentro de sí mismo. Ellos solos pueden alterar el guión y producir el cambio. Todos los hombres y mujeres en su mundo son meramente actores y son tan incapaces de cambiar su obra, tanto como los actores en la pantalla de cine no pueden cambiar la película. El cambio deseado debe ser concebido, dramatizado, ensayado y actuado en el teatro de su mente. Cuando la cuarta función, la imaginación, haya cumplido su tarea de ensayar la versión revisada de la obra hasta que sea natural, entonces ahí se abrirá el telón sobre este mundo de apariencia tan sólida, y el cuarto poderoso dará una sombra de la verdadera obra sobre la pantalla del espacio. Los hombres y mujeres actuarán su papel automáticamente para producir el cumplimiento del tema dramatizado. Los actores, a causa de sus varios roles en el drama del mundo, se hacen relevantes en el tema dramatizado del individuo y, porque son relevantes, son atraídos a su drama. Actuarán sus roles, fielmente creyendo todo ese tiempo que son ellos mismos quienes iniciaron los roles que ahora actúan. Esto lo hacen porque como tú, oh padre, estás en mí y yo en ti. Yo en ellos, y tú en mí, Juan 17, 21 y 23. Yo estoy involucrado en la humanidad. Somos uno. Todos estamos actuando los cuatro roles de productor, autor, director y actor en el drama de la vida. Algunos de nosotros lo hacemos conscientemente, otros inconscientemente. Es necesario que lo hagamos conscientemente. Solo de esta manera podemos estar seguros de un final perfecto para nuestra obra. Y así entenderemos por qué debemos estar conscientes de nuestras cuatro funciones del único Dios dentro de nosotros, para que tengamos la compañía de Dios como sus hijos. El hombre no debería quedar como hombre, sus objetivos deberían ser más altos. Porque Dios solo aceptará a dioses como compañía, ángelos silencios. En enero de 1946, llevé a mi esposa y a mi pequeña hija a Barbados en las Indias Occidentales Británicas para unas vacaciones. Sin saber que había dificultad en conseguir un pasaje de vuelta, no reservé los nuestros al salir de Nueva York. Al llegar a Barbados descubrí que solo había dos barcos sirviendo a las islas, uno de Boston y otro de Nueva York. Me dijeron que no había lugar disponible en ninguno de los barcos antes de septiembre. Como yo tenía compromisos en Nueva York en la primera semana de mayo, puse mi nombre en la larga lista de espera para la navegación en abril. Unos días después, el barco de Nueva York estaba anclado en el puerto. Lo observé muy cuidadosamente y decidí que este era el barco que deberíamos tomar. Volví a mi hotel y determiné una acción interna que sería mía si estuviéramos realmente zarpando en ese barco. Me senté en una silla en mi habitación para perderme a mí mismo en esta acción imaginativa. En Barbados, tomamos una lancha a motor o un bote de remo hasta el puerto profundo al embarcarnos en un barco a vapor más grande. Yo sabía que debía captar el sentimiento de que estábamos zarpando en ese barco. Elegí la acción interna de pisar sobre la lancha y subirme a la rampa del barco. La primera vez que intenté, mi atención divagaba luego de haber llegado a la cima de la rampa. Me traía de regreso abajo y lo intentaba una y otra vez. No recuerdo cuántas veces hice esta acción en mi imaginación hasta que alcancé a llegar a la cubierta del barco y miré atrás hacia el puerto con el sentimiento agridulce de partir. Estaba feliz de estar volviendo a mi hogar en Nueva York, pero nostálgico al decir adiós a la amada isla y a nuestra familia y amigos. Sí recuerdo que en uno de mis muchos intentos de caminar sobre la rampa en el sentimiento de que estaba partiendo, me quedé dormido. Luego de despertarme, continúe con mis usuales actividades sociales del día y la noche. A la mañana siguiente, recibí una llamada de la compañía del barco a vapor, solicitándome que vaya a la oficina y retire nuestros tickets para la navegación de abril. Yo tenía curiosidad en saber por qué Barbados fue elegido para recibir una cancelación y porque yo, que estaba al final de la larga lista de espera, era el que tenía la reserva, pero todo lo que esa representante podía decirme era que habían recibido un cable esa mañana desde Nueva York, ofreciendo pasaje para tres. Yo no era el primero que esa representante había llamado, pero por razones que ella no podía explicar, aquellos a los que ella había llamado dijeron que ahora les era un inconveniente zarpar en abril. Nosotros zarpamos el 20 de abril y llegamos a Nueva York en la mañana del primero de mayo. En la producción de mi obra, la navegación en un barco que me traería a Nueva York para el primero de mayo, yo actué los cuatro personajes más importantes en mi drama. Como el productor, yo decidí navegar en un barco específico en un momento específico. Actuando el papel del autor, yo escribí el guión, visualicé la acción interna que se ajustaba con la acción externa que tomaría si mi deseo se cumpliera. Como director, me hice ensayar a mí mismo, el actor, en una acción imaginaria de subir la rampa hasta que esa acción se sintió completamente natural. Una vez que esto fue hecho, eventos y personas se movieron rápidamente para ajustarse en el mundo externo a la obra que yo había construido y representado en mi imaginación. Vi a la visión mística fluir y vivir en los hombres y en los bosques y en los arroyos. Hasta que no pude distinguir más entre la corriente de la vida y mis propios sueños, George William Russell. Conté esta historia a una audiencia que tenía en San Francisco, y una señora en la audiencia me dijo cómo ella inconscientemente usó esta misma técnica cuando era jovencita. El incidente ocurrió en la víspera de Navidad. Ella se sentía muy triste y cansada y apenada por sí misma. Su padre, al que adoraba, había fallecido inesperadamente. No solo sintió esta pérdida en la temporada de Navidad, sino que también la necesidad la había obligado a abandonar sus planes para ir a la universidad y ponerse a trabajar. En esta víspera de Navidad lluviosa, ella estaba volviendo a su casa en un tranvía en San Diego. El tranvía estaba lleno de conversaciones alegres que tenían los jóvenes felices que habían vuelto a casa para las fiestas. Para esconder sus lágrimas de los que la rodeaban, ella se ubicó en la parte frontal externa del carro y dirigió su cara hacia los cielos para mezclar sus lágrimas con la lluvia. Con sus ojos cerrados y sosteniéndose firmemente de la baranda, esto fue lo que se dijo a sí misma, esto no es la sal de las lágrimas que estoy sintiendo, sino la sal del mar en el viento. Esto no es San Diego, esto es el Pacífico Sur y estoy navegando a la bahía de Samoa. Y al mirar hacia arriba, en su imaginación, construyó lo que ella imaginaba que era la Cruz del Sur. Se perdió a sí misma en esta contemplación hasta que todo lo que la rodeaba se desvaneció. De repente, ella se encontraba al final del recorrido y en casa. Dos semanas después, recibió noticias de un abogado en Chicago informándole que él tenía 3 mil dólares en bonos americanos para ella. Varios años antes, una tía de ella había partido para Europa, instruyéndole a que se le dieran estos bonos a su sobrina en caso de que ella no volviera a los Estados Unidos. El abogado acababa de recibir noticias de que su tía había fallecido y ahora estaba siguiendo sus instrucciones. Un mes después, esta joven navegó hacia las islas del Pacífico Sur. Era de noche cuando ella entró a la bahía de Samoa. Al mirar hacia abajo, ella podía ver la espuma blanca como un hueso en la boca de una dama, mientras que el barco se abría el paso entre las olas y traía la sal del mar hacia el viento. Un oficial de turno le dijo, allí está la Cruz del Sur y al mirar hacia arriba, ella vio la Cruz del Sur tal como se la había imaginado. En los años que siguieron, ella encontró muchas oportunidades en las que usar su imaginación constructivamente, pero al hacerlo inconscientemente, no se dio cuenta que existía una ley detrás de todo esto. Ahora que si lo entiende, ella también está interpretando sus cuatro roles principales en el drama diario de su vida, produciendo las obras de teatro para el bien de otros tanto como para el suyo propio. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron su ropaje e hicieron cuatro partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza, Juan 19, 23. Capítulo 3. El regalo de la FE. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, Génesis 4, 4, 5. Si buscamos en las escrituras, nos daremos cuenta que hay un significado mucho más profundo en el versículo mencionado arriba, que aquel que una lectura literal podría darnos. El Señor no es otro más que tu propia conciencia. Y diles a los hijos de Israel, Yo soy me ha enviado a ustedes, Éxodo 3, 14. Y o soy es la autodefinición del Señor. Caín y Abel, como los nietos del Señor, pueden ser sólo personificaciones de dos funciones distintivas de tu propia conciencia. El autor está realmente interesado en mostrar los dos estados contradictorios del alma humana, y usó a dos hermanos para mostrar estos estados. Los dos hermanos representan las dos perspectivas distintas en el mundo que poseen todos. Una es la percepción limitada de los sentidos, y la otra es una visión imaginativa del mundo. Caín, la primera perspectiva, es un sometimiento pasivo a las apariencias y una aceptación de la vida en las bases del mundo externo, una perspectiva que inevitablemente nos lleva a un anhelo insatisfecho o a una complacencia con desilusión. Abel, la segunda perspectiva, es una visión de deseo cumplido, elevando al hombre por arriba de la evidencia de los sentidos, a ese estado de alivio donde él ya no anhela al deseo. La ignorancia de la segunda perspectiva, es un alma en llamas. El conocimiento de la segunda perspectiva es el ala por la cual volamos a los cielos del deseo cumplido. Venid, comed de mi pan, y bebed del vino que he mezclado. Abandonad la necedad y viviréis. Proverbios 9, 5, 6. En la epístola de los hebreos, el escritor nos dice que la ofrenda de Abel fue la fe y, como declara el autor sin fe, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera, la evidencia de lo que no se ve. Por la fe entendemos que los mundos fueron preparados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Hebreos 11, 1, 3. Caín ofrece la evidencia de los sentidos lo cual la conciencia, el Señor, rechaza, porque la aceptación de este regalo como un molde para el futuro, significaría la fijación y perpetuación del estado presente para siempre. El enfermo seguiría enfermo, el pobre seguiría pobre, el ladrón seguiría siendo ladrón, el asesino un asesino, y así sucesivamente, sin esperanza de redención. El Señor, o conciencia, no siente agrado por tal uso pasivo de la imaginación que es el regalo de Caín. Él se deleita en el regalo de Abel, el activo, voluntario y amoroso ejercicio de la imaginación en representación del hombre, para sí mismo y para otros. Deja que diga el débil, yo soy fuerte, yo el 3, 10. Deja que el hombre ignore las apariencias y declare ser el hombre que quiere ser. Deja que imagine la belleza donde sus sentidos le muestran cenizas, alegría, donde son testigos de luto, riquezas, donde se dé testimonio de pobreza. Solo por medio de tal uso activo y voluntario de la imaginación, podrá el hombre ser elevado y el Edén restaurado. El ideal está siempre esperando a ser materializado, pero a menos que nosotros mismos ofrezcamos el ideal al Señor nuestra conciencia, asumiendo que ya somos aquello que deseamos encarnar, éste será incapaz de nacer. El Señor necesita su cordero diario de fe para moldear el mundo en armonía con nuestros sueños. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, Hebreos 11, 4. La fe sacrifica el hecho aparente, por la verdad no evidente. La fe se aferra a la verdad fundamental, que por medio de una asunción, estados invisibles se convierten en hechos visibles. ¿Por qué? ¿Qué es la fe, sino la creencia de lo que no ves? San Agustín. Recientemente tuve la oportunidad de observar unos resultados maravillosos de una que tenía la fe de creer en lo que no veía. Una joven mujer me pidió que me encontrara con su hermana y su sobrino de tres años de edad. Él era un bonito y saludable niño con unos claros ojos azules y una excepcional inmaculada piel. Luego, ella me contó su historia. Al nacer, el niño era perfecto en todo sentido, excepto por una gigantesca y horrorosa marca de nacimiento que le cubría un lado de la cara. El doctor le advirtió que no había nada que se pudiera hacer para este tipo de marca. Visitas a muchos especialistas tan solo confirmaban aún más su afirmación. Al escuchar el veredicto, la tía se propuso la tarea de probar su fe que una asunción, aunque negada por la evidencia de los sentidos, si se persiste en ella, se solidificará en hecho. Cada vez que ella pensaba en el bebé, lo cual era seguido, ella veía, en su imaginación, a un bebé de ocho meses con una cara perfecta sin ningún rastro de la marca. Esto no era fácil, pero ella sabía que en este caso, ese era el regalo de Abel que le agradaba a Dios. Ella persistió en su fe, ella creía en lo que no estaba allí para ser visto. El resultado fue que, ella visitó a su hermana para el cumpleaños de los ocho meses del niño y lo encontró con una perfecta e inmaculada piel, sin ningún rastro de la marca de nacimiento, como si nunca hubiese existido. Suerte, coincidencia, grita Caín. No. Abel sabe que esos son nombres dados por aquellos que no tienen fe, a los trabajos de la fe. Caminamos por fe, no por vista, segunda. Corintios 5, 7. Cuando la razón y los hechos de la vida oponen la idea que tú deseas manifestar, y aceptas la evidencia de tus sentidos y los dictámenes de la razón como la verdad, tú has traído al Señor, tu conciencia, el regalo de Caín. Es obvio que tales ofrendas no le agradan. La vida en la tierra es un campo de entrenamiento para la creación de imágenes. Si tú utilizas solo los moldes que tus sentidos dictan, no habrá cambio en tu vida. Tú estás aquí, para vivir la vida más abundante, por eso debes utilizar los moldes invisibles de la imaginación y hacer de los logros y los resultados la prueba crucial de tu poder para crear. Solo al asumir el sentimiento del deseo cumplido y permanecer ahí adentro, estarás ofreciendo el regalo que agrada. Cuando el regalo de Abel sea mi atuendo, ahí entonces manifestaré mi deseo. El profeta Malaquía se queja de que el hombre le ha robado a Dios. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas, Malaquías 3, 8. Los hechos basados en la razón y en la evidencia de los sentidos que oponen la idea buscando expresión, te roban la creencia de la realidad del estado invisible. Pero la fe es la evidencia de lo que no se ve y a través de ella llama a las cosas que no existen, como si existieran. Romanos 4, 17. Llama a las cosas que no se ven, asume el sentimiento de tu deseo cumplido. Para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3, 10. Esta es la historia de una pareja viviendo en Sacromando, California, que se rehusaron a aceptar la evidencia de sus sentidos, quienes se rehusaron a ser robados, a pesar de una pérdida aparente. La esposa había dado a su esposo un reloj de pulsera. El regalo tenía doble valor por el sentimiento que llevaba. Tenían un ritual literal con el reloj. Cada noche, cuando él se sacaba el reloj, se lo daba a ella y ella lo guardaba en una caja especial en el escritorio. Cada mañana ella sacaba el reloj y se lo daba a él para que se lo ponga. Una mañana el reloj no estaba. Ambos recordaban haber hecho su parte usual la noche anterior, por lo tanto el reloj no estaba perdido ni guardado en otro lugar, sino que había sido robado. Entonces ahí mismo, se determinaron a no aceptar el hecho de que realmente había desaparecido. Se dijeron el uno al otro, esta es una oportunidad para practicar lo que creemos. Decidieron que, en su imaginación, interpretarían su ritual de costumbre como si el reloj estuviera realmente allí. En su imaginación, cada noche el esposo se sacaba el reloj y se lo daba a su esposa, mientras que en la imaginación de ella, aceptaba el reloj y cuidadosamente lo guardaba. Cada mañana ella removía el reloj de su caja y se lo daba a su esposo y él, por consiguiente, se lo ponía. Esto lo hicieron fielmente por dos semanas. Luego de su vigilia de 14 días, un hombre fue a la única joyería en Sacromando donde el reloj podría ser reconocido. Mientras que ofrecía una gema por algún precio, el dueño de la tienda notó el reloj de pulsera que llevaba puesto. Bajo el pretexto de necesitar una examinación más cerca de la piedra, él fue a su oficina interior y llamó a la policía. Luego que la policía arrestó al hombre, encontraron en su departamento más de 10 mil dólares en joyas robadas. Al caminar por la fe, y no por vista, esta pareja obtuvo su deseo, el reloj, y también ayudaron a muchos otros a recuperar lo que parecía haber sido perdido para siempre. Si uno avanza confiadamente en la dirección de su sueño, y se empeña en vivir la vida que se ha imaginado, se encontrará con un inesperado éxito en las horas comunes, Henry David Thoreau. Capítulo 4. La escala de ser. Y tuvo un sueño, y he aquí, había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí, los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí, el Señor estaba sobre ella. Génesis 28, 12, 13. En un sueño, en una visión de la noche, cuando Jacob cayó en un sueño profundo, su ojo interno estaba abierto y observó al mundo como una serie de ascendentes y descendentes niveles de conciencia. Era una revelación de los conocimientos más profundos sobre los misterios del mundo. Jacob vio una escala vertical de valores ascendentes y descendentes, o estados de conciencia. Esto le dio sentido a todo en el mundo externo, porque sin dicha escala de valores no habría sentido de vida. En cada momento en el tiempo, el hombre está parado frente a la escala eterna de sentido. No existe objeto o evento que haya tomado lugar o que esté tomando lugar ahora, que no tenga significado. El significado de un objeto o evento para el individuo es un índice directo de su nivel de conciencia. Por ejemplo, tú estás sosteniendo este libro. En un nivel de conciencia, esto es un objeto en el espacio. En un nivel más elevado, es una serie de letras en papel ordenadas de acuerdo a ciertas reglas. En un nivel aún más elevado, es una expresión de significado. Mirando hacia afuera, tú ves al libro primero, pero en realidad, el significado viene primero. Ocupa un grado más elevado de significado, que el orden de letras en papel o el libro como un objeto en el espacio. El significado determinó la organización de las letras. La organización de las letras sólo expresa el significado. El significado es invisible y está por arriba del nivel del orden visible de las letras. Si no hubiera habido significado para ser expresado, ningún libro se habría escrito ni publicado. Y he aquí, el Señor estaba sobre ella. El Señor y el significado son uno, el creador, la causa del fenómeno de la vida. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, Juan 1, 1. En el principio existía la intención, el significado, y la intención estaba con el intencionado, y la intención era el intencionado. Los objetos y eventos en el tiempo y espacio ocupan un nivel más bajo de significancia que el nivel del significado que los produce. Todas las cosas fueron hechas por significado, y sin significado nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. El hecho de que todo lo visible puede ser considerado como el efecto, en un nivel más bajo de significado, de un orden invisible más alto de significado, es un punto muy importante que comprender. Nuestra manera usual de proceder es intentar explicar los niveles más altos de significado, por qué pasan las cosas, en términos de los niveles más bajos, que y cómo pasan las cosas. Tomemos por ejemplo, un accidente real y tratemos de explicarlo. La mayoría de nosotros vivimos en el nivel del que pasó, el accidente fue un evento en el espacio, un automóvil chocó a otro y prácticamente lo destruyó. Algunos de nosotros, vivimos en el nivel más alto de cómo ocurrió el accidente, era una noche lluviosa, las calles estaban resbaladizas y el segundo auto se patinó hacia el primero. En raras ocasiones, unos pocos de nosotros alcanzamos el nivel más alto o nivel causal del por qué tal accidente ocurrió. Es así que tomamos conciencia de lo invisible, el estado de conciencia que produjo tal evento visible. En este caso, el auto destruido lo manejaba una viuda quien, aunque sintió que no podía darse lujo, deseaba en gran manera cambiar su ambiente. Habiendo escuchado que, por el uso apropiado de su imaginación, ella podría hacer y ser todo lo que ella deseara, esta viuda había estado imaginándose a sí misma viviendo realmente en su ciudad deseada. Al mismo tiempo, ella estaba viviendo en una conciencia de pérdida, tanto personal como financiera. Por lo tanto, ella trajo hacia ella misma un evento que aparentaba ser aún otra pérdida más, pero la suma de dinero que la compañía de seguros le pagó le permitió hacer el cambio deseado en su vida. Cuando vemos el por qué detrás del aparente accidente, el estado de conciencia que produjo el accidente, llegamos a la conclusión de que no existen los accidentes. Todo en la vida tiene su significado invisible. El hombre que se entera de un accidente, el hombre que sabe cómo ocurrió y el hombre que sabe por qué ocurrió, están en tres diferentes niveles de conciencia en relación a ese accidente. En la escala ascendente, cada nivel más alto nos lleva un paso más adelante hacia la verdad del accidente. Deberíamos esmerarnos constantemente en elevarnos a un nivel más alto de significado, el significado que es siempre invisible y por arriba del evento físico. Pero recuerda, el significado o causa del fenómeno de la vida puede ser encontrado sólo dentro de la conciencia del hombre. El hombre está tan absorto en el lado visible del drama de la vida, el lado de qué ha sucedido, y en cómo ha sucedido, que él raramente se eleva al lado invisible de por qué ha sucedido. Se rehúsa a aceptar la advertencia del profeta que, las cosas que se ven no fueron hechas de cosas visibles, Hebreos 11, 3. Sus descripciones de qué ocurrió y cómo ocurrió, son verdaderas en términos de su correspondiente nivel de pensamiento, pero cuando él pregunta por qué ocurrió, toda explicación física se colapsa y se verá obligado a buscar el por qué o significado de ello, en lo invisible y en un nivel más alto. El análisis mecánico de los eventos se encarga sólo de la relación externa de las cosas. Tal camino nunca alcanzará el nivel que contiene el secreto de por qué los eventos ocurrieron. El hombre debe reconocer que el lado más bajo y visible fluye del nivel invisible y más alto de significado. La intuición es necesaria para elevarnos hacia el nivel del significado, al nivel de por qué las cosas pasan. Sigamos el ejemplo del profeta hebreo de la antigüedad y levantemos nuestros ojos a los montes, dentro de nosotros mismos, y observemos qué está sucediendo ahí adentro. Veamos qué ideas hemos aceptado como verdaderas, a qué estados les hemos dado consentimiento, qué sueños, qué deseos y, por sobre todo, qué intenciones. Es desde estos montes que todas las cosas vienen para revelar nuestra estatura, nuestra altura, en la escala vertical de significado. Si levantamos nuestros ojos a el Tien Mi, quien trabaja detrás del velo, veremos el significado del fenómeno de la vida. Los eventos aparecen en la pantalla del espacio para expresar los diferentes niveles de conciencia del hombre. Un cambio en su nivel de conciencia resulta automáticamente en un cambio del fenómeno de su vida. Intentar cambiar las condiciones antes de que cambia el nivel de conciencia desde las cuales vinieron es luchar en vano. El hombre redime al mundo a medida que asciende la escala vertical de significado. Hemos visto, en la analogía del libro, que cuando la conciencia fue elevada a el nivel donde el hombre podía ver el significado expresado en el orden de sus letras, también incluía el conocimiento de que las letras estaban ordenadas de acuerdo a ciertas reglas y que tal orden, cuando se lo imprime en papel y es encuadernado, forma un libro. Lo que es verdad del libro es también verdad de todos los eventos en el mundo. No dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Isaías 11, 9. Nada será descartado, todo será redimido. Nuestras vidas, ascendiendo en la escala vertical de significado hacia el eterno incremento de conciencia, una conciencia de cosas de significado más alto, son el proceso por el cual esta redención es llevada a cabo. Así como un hombre ordena letras para formar palabras y las palabras para formar oraciones para expresar significado, de la misma manera la vida ordena circunstancias, condiciones y eventos para expresar los significados invisibles o actitudes de los hombres. No hay nada sin significado. Pero el hombre, sin conocer el nivel más alto del significado interno, mira hacia afuera, hacia un panorama de eventos en movimiento y no ve el significado de la vida. Siempre hay un nivel de significado determinando los eventos y su relación esencial con nuestras vidas. Aquí hay una historia que nos permitirá tomar lo bueno de las cosas que parecen ser malas, para retener juicio y actuar de manera correcta en medio de los problemas sin resolver. Hace algunos años, nuestro país estaba impactado por una aparente injusticia que nos acechaba. La historia fue contada en la radio y la televisión, así como también en los periódicos. Quizás recuerden el incidente. El cuerpo de un joven soldado americano que mataron en Corea fue devuelto a su hogar para su entierro. Justo antes del servicio, se le preguntó a su esposa una pregunta de rutina, ¿su esposo era caucáseo? Cuando ella respondió que era hindú, el entierro fue rechazado. Este rechazo fue de acuerdo a las leyes de aquella comunidad, pero provocó a toda la nación. Nos enfureció que se le negara el entierro en cualquier lugar de este país a alguien que había sido asesinado en servicio a su país. La historia llegó a ser escuchada por el presidente de los Estados Unidos y él ofreció el entierro con completos honores militares en el cementerio nacional de Arlington. Luego del servicio, la esposa les dijo a los reporteros que su esposo había siempre soñado morir como un héroe y tener un servicio de entierro con completos honores militares. Cuando nosotros en América tuvimos que explicar por qué personas progresivas e inteligentes como nosotros, no sólo promulgamos sino que soportamos tales leyes en nuestra grandiosa tierra de los libres y los valientes, nos fue difícil encontrar explicación. Nosotros, como observadores, sólo hemos visto el que pasó y cómo pasó. Pero fallamos en ver por qué pasó. Ese entierro tuvo que ser rechazado para que aquel joven pudiera cumplir su sueño. Tratamos de explicar el drama en los términos del nivel bajo de cómo pasó, y tal explicación no pudo satisfacer a aquel que preguntó por qué pasó. La verdadera respuesta, vista desde el nivel de significado más alto, sería tan contraria para nuestros hábitos comunes de pensamiento, que sería instantáneamente rechazada. La verdad es que los estados futuros son causativos de los hechos presentes. El joven hindú soñando una muerte heroica, con completos honores militares, era como la señora Macbeth transportada más allá de este ignorante presente, y podía sentir ahora, el futuro en el instante. Y por la fe, estando muerto, todavía habla, Hebreos 11, 4. Capítulo 5. El juego de la vida. Shakespeare. Con este consejo ya fuera de mi mente, ahora les enseñaré a cómo jugar el juego de la vida. La vida es un juego y, como todos los juegos, tiene sus objetivos y sus reglas. En los pequeños juegos que los hombres inventan, tales como el críquet, tenis, béisbol, fútbol, etc., las reglas podrán cambiar de vez en cuando. Luego que se hayan acordado los cambios, el hombre debe aprender las nuevas reglas y jugar el juego dentro de los parámetros de las reglas aceptadas. Sin embargo, en el juego de la vida, las reglas no pueden ser cambiadas ni rotas. Solo dentro de los parámetros de sus reglas fijas, universales y eternas, podrá ser jugado el juego de la vida. El juego de la vida se juega en el campo de juego de la mente. Al jugar un juego, lo primero que se pregunta es, ¿cuál es su meta y propósito? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las reglas que gobiernan al juego? En el juego de la vida, nuestra meta principal es hacia el incremento de conciencia, una conciencia de cosas de significados más grandes, y nuestra segunda meta se dirige a cumplir nuestros objetivos, manifestar nuestros deseos. En cuanto a nuestros deseos, las reglas llegan solo a indicarnos el camino por el cual deberíamos ir para manifestarlos, pero los deseos en sí deben ser asunto del propio individuo. Las reglas gobernando el juego de la vida son simples, pero lleva toda una vida de práctica usarlos sabiamente. Aquí hay una de sus reglas. Como piensa en su corazón, así es él, Proverbios 23, 7. Usualmente se cree que pensar es una función completamente ilimitada y libre, sin ninguna regla que la restrinja. Pero eso no es verdad. El pensar se mueve por sus propios procesos en un territorio limitado, con caminos y patrones definidos. El pensar sigue las vías establecidas en nuestras propias conversaciones internas. Todos nosotros podemos manifestar nuestros objetivos con el sabio uso de nuestra mente y discurso. La mayoría de nosotros estamos totalmente inconscientes de nuestra actividad mental continua dentro de nosotros. Pero para jugar el juego de la vida exitosamente, debemos ser conscientes de toda nuestra actividad mental, ya que esta actividad, en la forma de conversaciones internas, es la causa del fenómeno externo de nuestra vida. Toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado, Mateo 12, 36, 37. La ley de la palabra no puede ser quebrada. No será quebrado hueso suyo, Juan 19, 36. La ley de la palabra nunca deja pasar por alto ni a una palabra interna, ni le da el más mínimo permiso a nuestra ignorancia sobre su poder. Moldea nuestra vida a medida que nosotros, por nuestras conversaciones internas, moldeamos la vida dentro de nosotros. Esto se hace para revelarnos nuestra posición en el campo de juego de la vida. No hay un oponente en el juego de la vida, solo existe la meta. No mucho tiempo atrás, yo estaba discutiendo esto con un exitoso y filantrópico hombre de negocios. Él me contó una historia suya que nos invita a reflexionar. Me dijo, sabes, Neville, la primera vez que aprendí sobre las metas en la vida fue cuando tenía 14, y fue en el campo de juegos de la escuela. Me iba muy bien en las carreras y estaba teniendo un buen día, pero había una carrera más que tenía que correr y me había puesto en competencia con otro muchacho. Estaba determinado a ganarle. Le estaba ganando, es verdad, pero, mientras tenía mis ojos puestos en él, un tercer joven, a quien no consideraba una competencia para nada, ganó la carrera. Esa experiencia me enseño una lección que he usado durante toda mi vida. Cuando la gente me pregunta sobre mi éxito, debo decir que yo creo que es porque nunca hice del hacer dinero, mi objetivo, mi objetivo es el sabio y productivo uso del dinero. Las conversaciones internas de este hombre están basadas en la premisa de que él ya tiene dinero, su pregunta interna constante es, el uso apropiado de él. Las conversaciones internas del hombre luchando para obtener dinero solo le provoca la falta de dinero. En su ignorancia del poder de la palabra, él está construyendo barreras en el camino de la obtención de su objetivo, él tiene sus ojos puestos en la competencia en vez de en el objetivo en sí. La culpa, querido Brutus, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos que consentimos en ser inferiores, Julio César, Acto I, Escena II. Tal como los mundos fueron constituidos por la palabra de Dios, así nosotros, como imitadores de Dios como hijos amados, creamos las condiciones y circunstancias de nuestras vidas por nuestras palabras internas humanas todopoderosas. Sin práctica, el conocimiento más profundo del juego no produciría los resultados deseados. A aquel pues, que sabe hacer lo bueno, eso es, que sabe las reglas, y no lo hace, le es pecado. En otras palabras, él errará a su blanco y fallará en manifestar su objetivo. En la parábola de los talentos, la condenación del amo al sirviente que no usó su regalo, es clara e inconfundible, y habiendo descubierto una de las reglas del juego de la vida, nos arriesgamos a fracasar al ignorarla. El talento no usado, así como una extremidad del cuerpo no ejercitada, se adormece y finalmente se atrofia. Debemos ser hacedores de la palabra, y no solo escuchadores. Ya que el pensamiento sigue las vías establecidas en nuestras propias conversaciones internas, no solo podemos ver hacia donde vamos en el campo de juego de la vida al observar nuestras conversaciones internas, sino que también podemos determinar hacia donde iremos al controlar y dirigir nuestras conversaciones internas. ¿Qué crees que pensarías y dirías y harías si ya fueras aquel que quieres ser? Comienza a pensar y a decir y a hacer esto internamente. Se te dice que, hay un Dios en el cielo, que revela los secretos, y siempre debes recordar que el cielo está dentro de ti, y para que sea claro como el cristal quién es Dios, dónde está Él, y cuáles son sus secretos. Daniel continúa tu sueño y las visiones de tu cabeza son estos. Ellos revelan las vías a las cuales estás atado, y apuntan a la dirección en la que estás yendo. Esto es lo que hizo una mujer para cambiar las vías a las cuales ella había estado infelizmente atada hacia la dirección por la cual ella quería ir. Por dos años, ella se había mantenido alejada de las tres personas que más amaba. Había tenido una pelea con su nuera, quien la echó de su hogar. Por esos dos años, ella no había visto ni oído nada de su hijo, su nuera o su nieto, aunque le había estado enviando a su nieto numerosos regalos. Cada vez que pensaba en su familia, lo cual era diariamente, mantenía una conversación mental con su nuera, culpándola por la pelea y acusándola de ser egoísta. Al escuchar una de mis conferencias una noche, era justo esta misma lección del juego de la vida y cómo jugarlo, de repente se dio cuenta de que ella misma era la causa de aquel prolongado silencio y que ella, y ella sola, debía hacer algo al respecto. Reconociendo que su objetivo era volver a tener la relación amorosa que tenían antes, se propuso a sí misma la tarea de cambiar completamente sus conversaciones internas. Esa misma noche, en su imaginación, creó dos amorosas y tiernas cartas escritas hacia ella, una de su nuera y otra de su nieto. En su imaginación, ella las leyó una y otra vez hasta que caía dormida en un ánimo alegre de haber recibido esas cartas. Ella repitió este acto imaginario cada noche durante ocho noches. En la mañana del noveno día, recibió un sobre que contenía dos cartas, una de su nuera y otra de su nieto. Eran unas cartas amorosas y tiernas invitándola a visitarlos, casi réplicas de aquellas que ella se había creado mentalmente. Al usar su imaginación conscientemente y amorosamente, ella había cambiado las vías a las cuales estaba atada, en dirección a donde ella quería ir, hacia una feliz reunión familiar. Un cambio de actitud es un cambio de reposición en el campo del juego de la vida. El juego de la vida no está siendo jugado allí afuera en lo que se llama tiempo y espacio. Los verdaderos movimientos en el juego de la vida toman lugar dentro nuestro, en el campo de juegos de la mente. Perdiendo tu alma, tu alma otra vez para encontrar, concretando hacia ese objetivo, tu mente separada, Lawrence Hausman. Capítulo 6 Tiempo, Tiempos, y la mitad de un tiempo. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, Daniel 12, 6, 7. En una de mis conferencias dada en Los Ángeles, sobre el tema del significado oculto detrás de las historias de la Biblia, alguien me pidió que interprete los versículos mencionados arriba del libro de Daniel. Luego de haber confesado que yo no sabía el significado de ese pasaje en particular, una señora en la audiencia se dijo a sí misma, si la mente se comporta de acuerdo a la asunción con la cual comienza. Entonces yo encontraré la verdadera respuesta a esa pregunta y se la diré a Neville. Y esto fue lo que me dijo. Anoche se hizo esta pregunta, ¿cuál es el significado de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, según lo escrito en Daniel 12, 7? Antes de irme a dormir anoche me dije a mí misma, ahora debe haber una simple respuesta para esta pregunta, así que asumiré que ya la sé y cuando esté durmiendo, mi ser más grande encontrará la respuesta y se la revelará a mi ser menor en un sueño o una visión. Alrededor de las 5 de la mañana me desperté. Era muy temprano para levantarme, así que permanecí en la cama y enseguida caí en un estado de medio dormir, entre despierta y dormida, y mientras estuve en ese estado, se vino a mi mente una imagen de una anciana. Ella estaba sentada en una silla mecedora, meciéndose hacia atrás y hacia adelante, atrás y adelante. Luego una voz, que sonaba como tu voz, me dijo, hazlo una y otra, y otra vez, hasta que tome los tonos de la realidad. Salté de la cama y releí el capítulo 12 de Daniel, y esta es la respuesta intuitiva que recibí. Tomando los versículos 6 y 7, los que constituían la pregunta de anoche, sentí que si los vestidos con los cuales los personajes bíblicos son vestidos corresponden a su nivel de conciencia, como lo que tú enseñas. Entonces el lino debe representar un nivel muy alto de conciencia seguramente, ya que el varón vestido de lino estaba parado sobre las aguas del río y si, como tú enseñas, el agua simboliza un nivel alto de verdad psicológica, entonces el individuo que podía caminar sobre ellas debe representar verdaderamente un estado de conciencia exaltado. Por lo tanto, yo sentí que lo que él tenía que decir debería ser verdaderamente muy importante. Ahora la pregunta que se le hizo fue, ¿cuándo será el cumplimiento de estas maravillas? Y su respuesta fue, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Recordando mi visión de la anciana meciéndose hacia atrás y adelante, y tu voz diciéndome, hazlo una y otra, y otra vez, hasta que tome los tonos de la realidad, y recordando que esta visión y tus instrucciones me vinieron en respuesta a mi asunción de que yo ya sabía la respuesta. Sentí intuitivamente que la pregunta hecha al varón vestido de lino, significaba cuándo será el cumplimiento de estos maravillosos sueños que estoy soñando. Y su respuesta es, hazlo una y otra, y otra vez, hasta que tome los tonos de la realidad. Un tiempo, significa representar la acción imaginaria que implica el cumplimiento del deseo, tiempos, significa repetir la acción imaginaria una y otra vez, y la mitad de un tiempo significa el momento en que quedas dormido mientras representas la acción imaginaria. Porque tal momento usualmente llega antes de que la acción predeterminada se complete y, por lo tanto, se puede decir que es la mitad, o una parte, de un tiempo. Obtener tal profundo entendimiento de las escrituras por la simple asunción de que ella ya sabía la respuesta, fue una maravillosa experiencia para esta mujer. Sin embargo, para saber el verdadero significado de, tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo, ella debe aplicar su entendimiento en su vida diaria. Nunca perderemos nada en la oportunidad de probar este entendimiento, ya sea para nosotros o para otro. Hace un número de años atrás, una viuda que vivía en el mismo edificio que nosotros, me vino a ver por su gato. El gato era su compañero constante y muy amado en su corazón. Sin embargo, él tenía ya 8 años de edad, estaba muy enfermo y con mucho dolor. No comía hace días y no se movía de debajo de su cama. Dos veterinarios habían visto a su gato y le aconsejaron a la mujer que el gato no podía ser curado y que debería dormirlo inmediatamente. Yo le sugerí que aquella noche, antes de retirarse a dormir, creara en su imaginación alguna acción que indicaría que el gato estaba en su estado saludable anterior. Le aconsejé que lo haga una y otra vez, hasta que tomara los tonos de la realidad. Esto, ella prometió hacerlo. Sin embargo, ya sea por su falta de fe en mi consejo, o por su falta de fe en su propia habilidad para llevar a cabo la acción imaginaria, le pidió a su sobrina que pasara la noche con ella. Este pedido fue hecho porque si el gato no estaba bien en la mañana, la sobrina lo llevaría al veterinario y así ella, la dueña, no tendría que enfrentar la tarea que más temía. Esa noche, ella se sentó en un sillón y comenzó a imaginar que el gato estaba jugueteando a su lado, rasguñando los muebles y haciendo muchas cosas que ella normalmente no le permitiría. Cada vez que se daba cuenta de que su mente divagaba alejándose de su predeterminada tarea de ver a un gato normal, saludable y juguetón, traía su atención de nuevo a la habitación y comenzaba su acción imaginaria otra vez. Esto lo hizo una y otra vez hasta que, finalmente, con un sentimiento de alivio, se quedó dormida en su sillón. Alrededor de las cuatro de la mañana, se despertó por el maullido de su gato. Estaba parado al lado de su sillón. Luego de haber llamado su atención, él la guió hasta la cocina donde le rogó por comida. Ella le preparó un poco de leche caliente, la cual él se tomó rápidamente y maulló por más. Ese gato vivió cómodamente por otros cinco años más, cuando, sin dolor ni enfermedad, murió naturalmente mientras dormía. Cuando será el cumplimiento de estas maravillas, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. En un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Job 33, 15, 16. Capítulo 7. Sed astutos como las serpientes. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inofensivos como las palomas. Mateo 10, 16. La habilidad de la serpiente para formar su piel a losificar una porción de sí misma, y su habilidad para mudar de piel a medida que va creciendo, hizo que el hombre se refiriera a este reptil como un símbolo del poder del eterno crecimiento y autorreproducción. Se le dice al hombre, por lo tanto, que sea astuto como las serpientes, y que aprenda a cómo mudar su piel, su ambiente, lo cual es su estado solidificado. El hombre debe aprender cómo desatarle y dejarle ir. Juan 11, 44. Cómo despojarse del viejo hombre. Efesios 4, 22. Cómo morir al viejo y aún así saber, como la serpiente, que. Ciertamente no moriréis. Génesis 3, 4. El hombre no ha aprendido todavía que todo lo que está afuera de su cuerpo físico es también parte de sí mismo, que su mundo y todas las condiciones de su vida son nada más que imágenes exteriorizadas de su estado de conciencia. Cuando él sepa esta verdad, dejará su lucha fútil de autodisputa y, como la serpiente, dejará ir lo viejo y creará un nuevo ambiente. El hombre es inmortal, por lo tanto él debe morir eternamente. Porque la vida es una idea creativa, sólo puede encontrarse a sí misma en formas cambiantes, Tagore. En tiempos antiguos, las serpientes eran también asociadas con la custodia de tesoros o riquezas. El requerimiento de ser astutos como las serpientes es el consejo dado al hombre para que despierte el poder de su cuerpo perfeccionado, su imaginación, para que él, como la serpiente, pueda crecer y crecer más allá, morir y aún así no morir. Porque tan sólo de tales muertes y resurrecciones, mudándolo viejo y poniéndose lo nuevo, vendrá el cumplimiento de sus sueños y descubrimiento de sus tesoros. Tal como la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, Génesis 3, 1, así también, la imaginación es más astuta que cualquier criatura de los cielos que el Señor Dios ha creado. La imaginación es la criatura que fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza, porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, Romanos 8, 20, 24, 25. Aunque el hombre externo o natural de los sentidos está entrelazado con su ambiente, el hombre interno o espiritual de la imaginación no está entrelazado de esta manera. Si el entrelazo fuera completo, la orden de ser astutos como la serpiente sería en vano. Si estuviéramos completamente entrelazados con nuestro ambiente, no podríamos quitar nuestra atención de la evidencia de los sentidos, ni sentirnos a nosotros mismos dentro de la situación de nuestro deseo cumplido, en esperanza de que aquel estado invisible se pueda solidificar como nuestro nuevo ambiente. Pero, ¿existe un cuerpo natural y existe un cuerpo espiritual? Primera. Corintios 15, 44. El cuerpo espiritual de la imaginación no está entrelazado con el ambiente del hombre. El cuerpo espiritual puede quitar su atención del hombre externo de los sentidos y su ambiente e imaginarse a sí mismo ser lo que quiere ser. Y si permanece fiel a la visión, la imaginación construirá para el hombre un nuevo ambiente en el cual vivir. Esto es lo que se quiere decir con la declaración. Voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Juan 14, 2, 3. El lugar que va a ser preparado para ti no necesariamente tiene que ser un lugar en el espacio. Puede ser salud, riquezas, compañía o lo que sea que tú deseas en este mundo. Ahora, ¿cómo se prepara el lugar? Primero debes construir una representación lo más realista posible de lo que verías y escucharías y harías si estuvieras físicamente presente y físicamente moviéndote dentro de aquel lugar. Luego, con tu cuerpo físico inmovilizado, debes imaginar que tú estás realmente en aquel lugar y que estás viendo y escuchando y haciendo todo lo que verías, escucharías y harías si estuvieras ahí físicamente. Esto lo debes hacer una y otra vez hasta que tome los tonos de la realidad. Cuando se sienta natural, el lugar ha sido preparado como el nuevo ambiente para tu ser externo o físico. Ahora puedes abrir tus ojos físicos y volver a tu estado anterior. El lugar está preparado y donde has estado en la imaginación, allí también estarás con el cuerpo. Como este estado imaginario se manifestará físicamente, no es algo en lo que tú tengas que preocuparte, el hombre natural o externo. El cuerpo espiritual, al volver de su estado imaginario a su estado físico anterior, creó un puente invisible de incidentes para vincular a ambos estados. Aunque el curioso sentimiento de que estabas realmente allí y de que ese estado era real se ha ido, tan pronto como abras tus ojos ante el viejo ambiente familiar, aún así, estás poseído por la sensación de una doble identidad con el conocimiento de que existe un cuerpo natural y existe un cuerpo espiritual. Cuando tú, el hombre natural, hayas tenido esta experiencia, irás automáticamente a través del puente de eventos que te llevará a la manifestación física de tu lugar preparado invisible. Este concepto de que el hombre es dual y que el hombre interno de la imaginación puede morar en estados futuros y volver al momento presente con un puente de eventos que vincularán a ambos, choca violentamente con el punto de vista ampliamente aceptado sobre la personalidad humana y la causa y naturaleza del fenómeno. Tal concepto demanda una revolución en las ideas actuales sobre la personalidad humana y sobre el espacio, el tiempo y la materia. El concepto de que el hombre, consciente o inconscientemente, determina las condiciones de su vida al imaginarse a sí mismo en estos estados mentales, lleva a la conclusión de que este supuesto mundo sólido es una construcción de la mente, un concepto el cual, a primera vista, el sentido común rechaza. Sin embargo, deberíamos recordar que la mayoría de los conceptos que el sentido común rechaza a primera vista, el hombre ha sido forzado a aceptarlos luego. Estos eternos percances de juicio que la experiencia ha forzado sobre el hombre, hicieron que el profesor Whitehead escribiera, El cielo sabe que aparente tontería podrá ser mañana demostrada como verdad. El poder creativo en el hombre duerme y necesita que lo despierten. Despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, Efesios 5, 14. Despierta del sueño que te dice que el mundo externo es la causa de las condiciones de tu vida. Levántate de entre los muertos del pasado y crea un nuevo ambiente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? 1 Corintios 3, 16 El Espíritu de Dios en ti es tu imaginación, pero duerme y necesita que la despiertes para que te eleve más allá del nivel de los sentidos donde has estado por tanto tiempo varado. Las posibilidades ilimitadas que se abren para ti, a medida que te haces astuto como las serpientes, son infinitas. Tú elegirás las condiciones ideales que quieres experimentar y el ambiente ideal donde quieres vivir. Si experimentas estos estados en la imaginación hasta que tengan intensidad sensorial, los exteriorizarás tan seguro como la serpiente ahora externaliza su piel. Luego de que hayas crecido más allá de ellos, entonces, te despojarás de ellos tan fácil como la serpiente se despoja de su piel esmaltada. La vida más abundante, que es todo el propósito de la creación, no puede ser salvada a través de la muerte y la resurrección. Dios deseó forma, así que Él se hizo hombre, y no es suficiente para nosotros que reconozcamos su espíritu trabajando en la creación. Debemos ver su trabajo en forma y decir que es bueno, aunque crezcamos más allá de la forma, por siempre y para siempre. Él guía, a través de las crecientes habitaciones de deleite, en donde los latidos se maravillan cerca de un fin que siempre se desvanece, porque su toque es infinito y le da un allí, a todos los finales, George Meredith. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres a mí mismo, Juan 12, 32. Si yo soy levantado de las evidencias de los sentidos al estado de conciencia que deseo manifestar y permanezco en ese estado hasta que se sienta natural, formaré aquel estado alrededor mío y todos los hombres lo verán. Pero como persuadir al hombre de que esto es cierto, que la vida imaginaria es la única vida, que asumir el sentimiento del deseo cumplido es el camino a una vida más abundante y no la compensación del escapismo, eso es el problema. Para poder ver como las crecientes habitaciones de delicia, lo que significa vivir en los reinos de la imaginación, para apreciar y disfrutar el mundo, uno debe vivir imaginativamente, uno debe soñar y ocupar ese sueño, y luego crecer, y crecer hasta que el sueño te quede pequeño, por siempre y para siempre. El hombre sin imaginación, que no perdería su vida en un nivel para que pueda encontrarla en un nivel más alto, es nada más que la esposa de Lot una columna de sal autosatisfecha. Por otro lado, aquellos que rechazan la forma por creer la antiespiritual y aquellos que rechazan la encarnación por creer que está separada de Dios, son ignorantes del gran misterio, grande es el misterio, Dios se manifestó en carne. Tu vida expresa una cosa, y una cosa solamente, tu estado de conciencia. Todo es dependiente de eso. A medida que tú, por medio de la imaginación, asumes el estado de conciencia, ese estado comienza a vestirse a sí mismo en forma, y se solidifica alrededor tuyo como la piel de la serpiente se osifica alrededor de ella. Pero tú debes ser fiel al estado. No debes ir de estado a estado, sino que debes esperar pacientemente en un único estado invisible hasta que tome forma y se convierta en un hecho materializado. La paciencia es necesaria, pero la paciencia será fácil luego de tu primer éxito en despojarte de lo viejo y hacer crecer lo nuevo, porque somos capaces de esperar como corresponde ya que hemos sido recompensados al haber entendido en el pasado. El entendimiento es el secreto de la paciencia. Qué alegría natural y delicia espontánea yace al ver al mundo, no con, pero como Blake dice, a través del ojo. Imagina que estás viendo lo que quieres ver y permanece fiel a tu visión. Tu imaginación hará para sí misma una forma correspondiente en la que vivir. Todas las cosas están hechas por el poder de la imaginación. Nada empieza excepto en la imaginación del hombre. De adentro a afuera es la ley del universo. Así como es adentro, así es afuera. El hombre acude a lo externo en búsqueda de la verdad, pero lo esencial es mirar adentro. La verdad está dentro de nosotros, no surge de cosas externas, no importa lo que creas. Hay un centro en lo más profundo de todos nosotros, donde la verdad permanece en plenitud, y el conocerla, más bien consiste en abrir un camino, por donde el esplendor aprisionado pueda escapar. En vez de efectuar una entrada para una a la luz supuestamente externa, Robert Brunen, para Celsus. Creo que estarán interesados en un ejemplo de cómo una joven mujer se despojó de la piel del resentimiento y se puso un tipo de piel totalmente diferente. Los padres de esta mujer se habían separado cuando ella tenía seis años de edad y ella se había ido a vivir con su madre. Raramente veía a su padre. Pero una vez al año, él le enviaba un cheque por cinco dólares para Navidad. Cuando ella se casó, él aumentó su regalo de Navidad a diez dólares. Luego de una de mis conferencias, ella se quedó pensando en una de mis afirmaciones de que lo que uno sospecha del otro, es solo una medida de su propia falsedad, y reconoció que había estado albergando resentimiento hacia su padre por años. Esa noche decidió dejar ir a su resentimiento y reemplazarlo con una reacción afectuosa. En su imaginación, sintió que estaba abrazando a su padre de la manera más cálida. Esto lo hizo una y otra vez, hasta que atrapó el espíritu de su acto imaginario y luego se quedó dormida en un humor alegre. Al otro día, ella justo pasó por la tienda de pieles, que es una de nuestras tiendas más grandes de California. Por algún tiempo había estado jugando con la idea de tener una nueva bufanda de piel, pero sintió que no podía apagarla. Esta vez su ojo estaba fijado en una bufanda de garduña, así que la agarró y se la probó. Luego de sentirla y verse a sí misma con la bufanda, se la sacó de mala gana y se la devolvió al vendedor, diciéndose a sí misma que ella realmente no podía apagarla. Cuando se estaba yendo de la tienda, se detuvo y pensó, Neville dice que podemos tener cualquier cosa que deseemos si tan solo atrapáramos el sentimiento de que ya lo tenemos. En su imaginación, se puso de nuevo la bufanda, sintió la realidad del hecho, y luego continuó con sus compras y durante todo el tiempo seguía disfrutando de la bufanda puesta en su imaginación. Esta jovencita nunca asoció los dos actos imaginarios. De hecho, casi se había olvidado de lo que había hecho hasta que, unas semanas después, el Día de la Madre, el timbre sonó inesperadamente. Era su padre. Cuando lo abrazó, recordó su primer acto imaginario. Cuando abrió el paquete que él le había traído, el primer regalo en todos estos años, ella recordó su segundo acto imaginario, porque la caja contenía la hermosa bufanda de garduña. Vosotros sois dioses, y todos ustedes son hijos del Altísimo. Salmo 82, 6. Por tanto, sed astutos como las serpientes e inofensivos como las palomas. Mateo 10, 16. Capítulo 8. El agua y la sangre. El que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3, 3. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Juan 19, 34. Este es el que vino mediante agua y sangre. Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Primera de Juan 5, 6. Según el Evangelio y la Epístola de Juan, el hombre no solo debe nacer de nuevo, sino que debe nacer de nuevo de agua y de sangre. Estas dos experiencias internas están vinculadas con dos ritos externos, bautismo y comunión. Pero los dos rituales externos, el bautismo, que simboliza el nacimiento por agua, y el vino de la comunión, que simboliza la aceptación de la sangre del Salvador, no pueden producir el verdadero nacimiento o la transformación radical del individuo, lo que le fue prometido al hombre. El uso externo de agua y vino no pueden traer el cambio mental deseado. Debemos, por lo tanto, buscar el significado oculto detrás de los símbolos de agua y sangre. La Biblia usa muchas imágenes para simbolizar la verdad, pero las imágenes utilizadas simbolizan la verdad en diferentes niveles de significado. En el nivel más bajo, la imagen que se utiliza es la piedra. Por ejemplo, Cuando una piedra bloquea al pozo, significa que la gente ha tomado a estas grandiosas revelaciones simbólicas de la verdad de manera literal. Cuando alguien hace rodar la piedra, significa que un individuo ha descubierto debajo de la alegoría o parábola su germen de vida psicológico o significado. Este significado escondido que yace detrás de las palabras literales es simbolizado por el agua. Es esta agua, en forma de verdad psicológica, que él entonces ofrece a la humanidad. Ovejas de mi pasto, sois hombres, Ezequiel 34, 31. El hombre de mentalidad literal que rechaza la copa de agua, la verdad psicológica que se le ofrece, se hunde a las profundidades como una piedra. Permanece en el nivel donde ve todo con pura objetividad, sin relación subjetiva, podrá cumplir con todos los mandamientos escritos en piedra literalmente, y aún así desobedecerlo psicológicamente durante todo el día. Por ejemplo, él podrá no robar literalmente la propiedad de otro, y aún así ver al otro en necesidad. El ver a otro en necesidad, es robarle su derecho de nacimiento como hijo de Dios. Saber qué hacer ante un aparente infortunio, es tener la copa de agua, la verdad psicológica, que podría salvar la situación. Pero tener tal conocimiento no es suficiente. El hombre no sólo debe llenar las vasijas de piedra para agua, con agua, es decir, descubrir la verdad psicológica, sino que debe convertir el agua en vino. Esto lo hace al vivir una vida de acuerdo a la verdad que él ha descubierto. Sólo con tal uso de la verdad él puede probar el agua hecha vino. El derecho de nacimiento del hombre es ser Jesús. Él nació para salvar a su pueblo de sus pecados, Mateo 1, 21. Pero la salvación del hombre es no sólo con agua, sino con agua y con sangre. Solamente saber qué hacer para salvarte a ti mismo o a otro no es suficiente, también debes hacerlo. El conocimiento de que hacer es agua, hacerlo, es sangre. Este es aquel que vino no mediante agua solamente, sino que vino mediante agua y sangre. El misterio completo está en el uso consciente y activo de la imaginación para apropiarse de aquel estado de conciencia particular que te salvaría a ti o a otro, de su limitación presente. Ceremonias externas no pueden cumplir esto. Y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde él entre, decida al dueño de la casa. El maestro dice, ¿Dónde está la habitación de invitados en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí, Marcos 14, 13, 14, 15. Lo que sea que desees, ya está amueblado y preparado. Tu imaginación puede ponerte en contacto internamente con ese estado de conciencia. Si imaginas que ya eres aquel que deseas ser, tú estás siguiendo al hombre que lleva un cántaro de agua. Si permaneces en ese estado, habrás entrado en la habitación de invitados la Pascua y has entregado tu espíritu a las manos de Dios, tu conciencia. El estado de conciencia de un hombre es su demanda en el infinito almacén de Dios y, según la ley de comercio, una demanda crea provisión. Para cambiar la provisión, debes cambiar la demanda, tu estado de conciencia. Lo que deseas ser, es lo que debes sentir que ya eres. Tu estado de conciencia crea las condiciones de tu vida, en vez de ser las condiciones las que crean tu estado de conciencia. Saber esta verdad, es tener el agua de la vida. Pero tu Salvador, la solución a tu problema, no puede ser manifestado tan solo por tal conocimiento. Solo puede manifestarse cuando tal conocimiento es aplicado. Solo al asumir el sentimiento de tu deseo cumplido, y permanecer en él, es tu costado traspasado, de donde salió sangre y agua. Solamente de esta manera es Jesús la solución a tu problema, manifestado. Porque debes saber que en el gobierno de tu mente, tú eres tu propio Señor y Amo, tal es así que no habrá fuego que se eleve en el círculo o completa circunferencia de tu cuerpo y espíritu, a menos que lo hayas despertado tú mismo, Jacobo M. Dios es tu conciencia. Sus promesas son condicionales. A menos que la demanda, tu estado de conciencia, sea cambiada, la provisión, las condiciones presentes de tu vida, permanecerán iguales. Así como perdonamos, así como cambiamos nuestra mente, la ley es automática. Tu estado de conciencia es el origen de la acción, la fuerza que dirige, y aquello que crea la provisión. Pero si esa nación contra la que he hablado se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensaba traer sobre ella. Y de pronto puedo hablar acerca de una nación o de un reino, de edificar y de plantar, pero si hace lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. Jeremías 18, 8, 9, 10 Esta declaración de Jeremías sugiere que existe un compromiso si el individuo o nación realizara su objetivo, un compromiso a ciertas actitudes fijadas de la mente. El sentimiento del deseo cumplido es una condición necesaria en la búsqueda del hombre por su objetivo. La historia que estoy por contarles muestra que el hombre es lo que el observador tiene la capacidad de ver en él, que lo que él aparenta ser es un índice directo del estado de conciencia del observador. Esta historia es, también, un desafío para todos nosotros, para que derramemos nuestra sangre, para que usemos nuestra imaginación amorosamente para otros. No hay día que pase que no nos permita la oportunidad de transformar una vida a través del derramamiento de nuestra sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9, 22 Una noche en la ciudad de Nueva York, fui capaz de revelar el misterio del agua y sangre a una maestra escolar. Yo había mencionado esta declaración de Hebreos 9, 22, y continúe explicando el entendimiento de que no tenemos esperanza salvo en nosotros mismos. Que es el descubrimiento de que Dios está dentro de nosotros, que este descubrimiento hace que las oscuras cavernas del cráneo se iluminen, y sabemos que, el espíritu del hombre es la lámpara del Señor, Proverbios 20, 27, y que este entendimiento, es la luz que nos guía con seguridad sobre la tierra. Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad, Job 29, 3 Sin embargo, no debemos mirar a esta radiante luz de la cabeza como si fuera Dios, porque el hombre es la imagen de Dios. Dios aparece, y Dios es luz, para aquellas pobres almas que viven en la noche, Pero despliega una forma humana, para aquellos que viven en los reinos del día, William Blake. Pero este debe ser experimentado para saberlo. No hay otra manera, y no hay experiencia de otro hombre que pueda sustituir la nuestra. Le dije a la maestra que su cambio su actitud respecto a otro, produciría un cambio correspondiente en el otro, que tal conocimiento es el verdadero significado del agua mencionada en la primera. De Juan 5, 6, pero que tal conocimiento por sí mismo no era suficiente para producir el renacimiento deseado, que tal renacimiento podría suceder solamente por agua y sangre, o la aplicación de esta verdad. El conocimiento de que hacer es el agua de la vida, pero hacerlo es la sangre del Salvador. En otras palabras, un poco de conocimiento, si se lo lleva a cabo a la acción, es más rentable que mucho conocimiento que descuidamos en llevar a cabo a la acción. Mientras yo hablaba, había una alumna que continuaba apareciendo en la mente de la maestra. Pero esto, pensó la maestra, era un caso muy difícil para probar la verdad de lo que yo le estaba diciendo respecto al misterio del renacimiento. Todos sabían, tanto los alumnos como los maestros, que esta alumna en particular era incorregible. Los hechos externos de su caso eran estos. Los maestros, inclusive el director y el psiquiatra de la escuela, se habían reunido para juzgar a la alumna justo unos días antes. Habían llegado a la unánime decisión de que la chica, por el bien de la escuela, debería ser expulsada cuando cumpliera 16. Ella era maleducada, grosera, inmoral y usaba el lenguaje más vulgar. Faltaba un mes para la destitución. En su camino a casa, esa noche, la maestra se preguntaba si podría realmente cambiar su perspectiva respecto a la chica y de ser así, ¿podría la alumna experimentar un cambio de comportamiento porque ella misma experimentó un cambio de actitud? La única forma de averiguarlo sería intentándolo. Esto sería un gran proyecto porque implicaría asumir responsabilidad completa por la encarnación de los nuevos valores de la alumna. Se atrevía a ella a asumir tan grande poder, tan creativo y divino poder. Esto significaba un completo cambio, contrario a las actitudes normales del hombre hacia la vida, pasar de, yo lo amaré, si él me ama, a, él me ama, porque yo lo amé primero. Esto era demasiado como jugar a Dios. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero, primera. De Juan 4, 19. Pero no importaba cuánto tratara ella de refutarlo, el sentimiento persistía en que mi interpretación le dio significado al misterio del renacimiento por agua y sangre. La maestra decidió aceptar este desafío. Y esto fue lo que hizo. Trajo la cara de la niña al ojo de su mente y la vio sonreír. Escuchó e imaginó que ella oía decir a la chica, Buen día. Esto es algo que la alumna jamás había hecho desde que iba a esa escuela. La maestra imaginó lo mejor posible sobre esa chica, y luego escuchó y vio como si hubiera oído y visto todo lo que escucharía y vería luego de que estas cosas sucedieran. La maestra hizo esto una y otra vez hasta que se persuadió a sí misma en que esto era verdad, y luego se quedó dormida. A la mañana siguiente, la alumna entró a la clase y sonriendo dijo, Buen día. La maestra estaba tan sorprendida que casi no respondió, y, confesándose, buscó durante todo el día, señales que indicaran que la chica había vuelto a su comportamiento anterior. Sin embargo, la chica continuó en el estado transformado. Ya para el fin de semana, el cambio había sido notado por todos, y se hizo una segunda reunión de maestros donde la decisión de expulsarla fue revocada. Como la niña permaneció amistosa y agradable, la maestra tuvo que preguntarse a sí misma dónde estaba la niña malvada en primer lugar. Porque compasión, piedad, paz y amor es Dios, nuestro Padre querido, y compasión, piedad, paz y amor es el hombre, su hijo y su cargo, William Blake, la imagen divina. La transformación es en principios, siempre posible, porque el ser transformado vive en nosotros, y es sólo una cuestión de hacerse consciente de él. La maestra tuvo que experimentar esta transformación para saber el misterio de sangre y agua, no había otro camino, y ninguna experiencia de otro podría haber sido sustituta de la suya propia. Sin la decisión de cambiar su mente respecto a la niña y el poder imaginativo para llevarlo a cabo, la maestra nunca hubiera podido redimir a la alumna. Nadie puede conocer el poder redentor de la imaginación sin que haya derramado su sangre y probado la copa de la experiencia. Una vez que leas tu propio corazón correctamente, habrás terminado con los miedos. El hombre no obtiene otra luz, aunque la busque por miles de años, Matthew Arnold. Capítulo 9 Una mirada mística Con muchas parábolas como éstas les hablaba la palabra, según podían oírla, y sin parábolas no les hablaba, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios discípulos, Marcos 4, 33-34 Esta colección de parábolas que es llamada la Biblia es una revelación de la verdad expresada en simbolismo para revelar las leyes y propósitos de la mente del hombre. A medida que nos hacemos conscientes de significados más profundos en las parábolas que aquellos que usualmente se les asigna, los estamos entendiendo místicamente. Por ejemplo, tomemos una mirada mística del consejo que se les dio a los discípulos en Mateo 10, 10. Leemos que los discípulos estaban listos para enseñar y practicar las grandes leyes de la mente que les han sido reveladas y se les dijo que no trajeran zapatos para el viaje. Un discípulo es aquel que disciplina su mente para que funcione y actúe conscientemente en niveles altos y más altos de conciencia. El zapato fue elegido como símbolo de una redención indirecta del espíritu de, deja que lo haga por ti, porque el zapato protege al que lo lleva puesto y lo escuda de las impurezas al hacerse cargo de ellas, el mismo. El objetivo del discípulo es siempre encaminarse a él mismo y a otros para pasar, de la esclavitud de la dependencia a la libertad de los hijos de Dios. Por ende el consejo, no traigan zapatos. No aceptes ningún intermediario entre tú y Dios. Aléjate de todos los que ofrezcan hacer por ti lo que tú deberías hacer y que podrías hacer muchísimo mejor tú mismo. La tierra está saturada con los cielos y cada arbusto común está en llamas con Dios, pero sólo aquel que ve, se quita los zapatos, Elizabeth Barrett Brunen. En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicisteis, Mateo 25, 40. Cada vez que ejercitas tu imaginación en representación de otro, ya sea bueno, malo o indiferente, tú has hecho eso literalmente a Cristo, porque Cristo es la imaginación humana despierta. A través del uso sabio y amoroso de la imaginación, el hombre viste y alimenta a Cristo, y a través del mal uso ignorante y miedoso de la imaginación, el hombre desnuda y azota a Cristo. Y ninguno de vosotros imagine maldad en sus corazones contra su prójimo, Zacarías 8, 17, es un consejo seguro pero negativo. Un hombre podrá dejar de mal usar su imaginación por el consejo de un amigo, podrá ser servido negativamente por la experiencia de otros y aprender a no imaginar, pero eso no es suficiente. Tal falta de uso del poder creativo de la imaginación jamás podrá vestir y alimentar a Cristo. La túnica púrpura del Hijo de Dios es tejida, no al imaginar maldad, sino al imaginar el bien, por el uso activo, voluntario y amoroso de la imaginación. Todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, Filipenses 4, 8. El rey Salomón se ha hecho un carruaje de madera del Líbano. Hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro y su asiento de púrpura, su interior tapizado con amor, cantares 3, 9, 10. Lo primero que notamos es el rey Salomón se ha hecho. Eso es lo que cada hombre debe hacer eventualmente, hacerse un carruaje de madera del Líbano. Por carruaje, el escritor de esta alegoría quiso decir mente, en donde separa el espíritu de sabiduría, Salomón, controlando las cuatro funciones de la mente para así poder construir un mundo de amor y verdad. Y José preparó su carruaje y fue al encuentro de su padre Israel, Génesis 46, 29. ¿Qué tributarios le siguen a Roma, engalanado con los lazos de su cautiverio las ruedas de su carro? Shakespeare, Julio César. Si el hombre no se hace a sí mismo un carruaje de madera del Líbano, entonces él será como la reina Mab, de Romeo y Julieta. Ella es partera de las hadas, su carruaje es una cascara vacía de avellana. La madera del Líbano era un símbolo místico de incorruptibilidad. Para un místico, es obvio que es lo que el rey Salomón se hizo para sí. La plata representa el conocimiento, el oro simboliza la sabiduría y el púrpura viste y cubre la mente incorruptible con el rojo del amor y el azul de la verdad. Y lo vestieron con púrpura, Marcos 15, 17. Encarna la incorruptible sabiduría cuádruple, vestida en púrpura, amor y verdad, el propósito de la experiencia del hombre en la tierra. El amor es la piedra filosofal, separa oro y lodo, de la nada hace alguna cosa, y me transforma en Dios, ángelus silencios. Fin.